... Somos un pueblo tradicionalista, creyente y católico, y Envigado se ha caracterizado por ser eso. La gente es demasiado fervorosa, y aquí en Envigado, especialmente en Santa Gertrudez, se celebra de una manera muy hermosa y tradicional la Semana Santa. Pues me parece importante porque yo era la primera vez que venía acá, a esta iglesia, pero me pareció súper bueno. Le cuento pues que seguiré veniendo todos los años. En Envigado se vive la fe, el fervor de la Semana Santa, todas las personas participan en familia, es un acto muy bonito. Hermosa, yo vengo de la costa, soy de San Pue Sucre, y por primera vez veo la procesión en Envigado, y me parece algo hermoso. La evangelización tiene como fin la promoción y la fortaleza de la fe, y la transmisión de la fe. Entonces tenemos como un lema, y es fortalece tu fe y termítela. Pero también comprendemos que para que haya fe, se necesita la revelación. Entonces, fortalece tu fe y termítela. La revelación te ayuda. Entonces, creemos que todo lo que la iglesia haga, tiene que ser acción de revelación divina. Una revelación que lo que hace es cautivar el corazón del hombre, para que el hombre, conociendo a Dios, lo ame, lo siga, lo adore y le sirva. La Pascua es la fiesta fundamental de los cristianos. Tan fundamental es la fiesta que es la que inicialmente determinó el calendario cristiano. Lo que requirió un tiempo de preparación. Entonces, inmediatamente a la Pascua surge el espacio cuarentenal de la cuaresma. Y fundamentalmente los cristianos recibieron el bautismo, es decir, se los incorporó como tal en la noche de la Pascua. O sea que las tradiciones cristianas valoran muchísimo el bautismo, porque Pascua, cuaresma como preparación, estarían sirviendo de eje fundamental de la vida cristiana. Celebrar Pascua no es otra cosa que, primero que todo, disponerla durante estos cuarenta días, repito, y prepararla en el sentido de actualizar su propio bautismo, hacerse consciente de ese paso definitivo, de esos contrarios negativos a los más positivos. La Semana Santa, la fuerza es Jesucristo. Nosotros estamos diseñados para que esa partecita que le falta al ser humano es Dios. Entonces, Jesucristo, hecho hombre, entra en el corazón del hombre y como que compacta nuestro ser. Es como cuando uno tiene un rompecabezas y va poniendo las piecitas. Lo mismo, cuando al ser humano le damos a Dios, cuando el ser humano recibe a Jesucristo, el ser humano se completa. A vos en la familia te forman como persona. Y nosotros recibimos formación muy buena en la fe de parte de nuestros padres, muy ácidos en la Semana Santa, pero la Semana Santa con el sentido que tiene que ser. No como un ritual o una rutina, sino en el sentido de una conmemoración. Mi Semana Santa siempre, pues yo prácticamente la vivo todos los días, porque soy una persona muy católica, creo mucho en Dios. Y mi Semana Santa en sí empieza el miércoles de ceniza. Para mí eso es sagrado, esté donde esté. Yo tengo que ir a la iglesia, no porque me vean la cruz, no. Porque me nace hacerlo. Yo diría que la Semana Santa creció conmigo, no yo con ella. Y en mi vida también fue acompañada de la Semana Santa. Yo me casé cuando tenía 25 años, ya hoy tengo 26 años de casado. Y durante todo ese tiempo, tanto mi esposa como mis hijas me han acompañado. Y hacen parte de la vida de ellas esa fe por la Semana Santa. Asistir a las procesiones no es por ver las imágenes, sino la fe en que uno debe de ponerle a las procesiones. No es el hecho de venir y decir, ay mira este paso tan lindo, mira aquel. No, para mí todos son iguales. ¿Por qué? Porque tengo fe. Y eso es lo que yo trato de transmitir con lo que yo hago. No, la fe, que la gente sepa que si haces por amor, por fe, no porque digan, ve mira el paso que arreglo aquella tan lindo. No, para mí eso no. Yo no soy la protagonista, es el de arriba. Ese es el verdadero protagonista de la Semana Santa. Las tradiciones de nuestros pueblos, de nuestras parroquias incluso, están estrechamente ligadas a las mínimas tradiciones que hacen muy decorativa la Semana Santa. Estoy haciendo alusión, por ejemplo, a las procesiones. Y quienes asumen las procesiones, es decir, las cofradías o las comunidades que en torno a un paso, a una escena o a la representación de una escena como tal, quieren ayudarnos con toda la carga ilustrativa, iconográfica, tal o cual momento de aquellos que estamos específicamente celebrando. Por decirte uno de ellos, la oración de Cristo en el huerto. Es muy probable que la gran mayoría de nuestras parroquias hayan querido, en una procesión, ilustrar el momento en el que Cristo es arrestado. Y lo han querido ilustrar de una manera, pues, en la forma en que ellos han podido hacerlo. Con imágenes, con figuras especialmente escultóricas, han representado esa escena. Quienes han amado profundamente ese momento se han dedicado por años, por no decir décadas, en constantemente, anualmente, ilustrar siempre y representar y poner en escena ese momento. Eso es tan importante, tan importante, que yo no podría de ninguna manera cuestionar el valor ilustrativo, siempre y cuando, siempre y cuando, esto me parece que es aquí fundamental, realmente ese momento, esa procesión, ese paso o esa representación, esté perfectamente ilustrada desde la palabra de Dios, trabajada, meditada e inculcada. Es muy delgada la línea marginal que podría calificar o descalificar esas expresiones. Por eso, en mis colegas sacerdotes, le responsabilizaría en absoluto el cuidado, el juicio y la forma de presentar esos pasos, esas escenas, la forma incluso de llevarlas, la forma incluso de iniciar, porque es que la procesión es un sacramental. No es un desfile, no es una manifestación popular, ni siquiera es una forma concreta de expresar nuestra fe así a secas, que lo es de suyo. Si yo no entro en conciencia, por ejemplo, una procesión tiene que empezar como lo es propio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es dicho, no es una procesión, estamos sacando la iglesia para afuera. Así te lo digo en palabras más pobres y sencillas, pues para que lo entienda una persona. La procesión es otra cosa que sacar la liturgia afuera, manifestarla, de una forma más evidente, más sencilla, más legible a cualquiera. Y yo por eso llamo la atención a todas las cofradías, o los grupos apostólicos, o los grupos que se han organizado en torno a la Semana Santa de sus expresiones. Sean muy cuidadosos de lo que están mostrando, de lo que están proclamando, de lo que están testimoniando, porque con ello pueden hacer mucho bien, o pueden ser perfectamente estériles, incapaces de predicar el Evangelio de esa manera. ¿Cómo es la espiritualidad de la gente de Envigado? Bueno, yo pienso que todo este pueblo, país, es muy religioso, pero yo pienso que aquí hubo algo particular. Aquí hubo un párroco llamado Jesús María Mejía. Fue un hombre como de dos grandes fuerzas. Un hombre eucarístico, un hombre cristocéntrico, y un hombre mariano, amigo de la Inmaculada Concepción. Entonces yo pienso que nuestra parroquia es una parroquia fuertemente cristocéntrica, particularmente eucarística, este párroco logró imprimir y transmitir en el corazón de los envigadeños, la persona de Jesús, particularmente Jesucristo y Eucaristía, y eso quedó en el pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios lo ha ido transmitiendo como lo hace la Iglesia, transmitir la fe. Envigado es un hito histórico, yo lo diría desde ese punto de vista, y es una experiencia muy particular. Yo me atrevería a decir que en todo el país, aunque haya experiencias que probablemente por fuera de Antioquia o en la misma Antioquia se le puedan equiparar, pero el padre Jesús María Mejía Bustamante, un sonsoneño que llegó a envigado a fines del siglo XIX con escasos 25 años. Y me imagino el pueblo que encontró, un pueblo de corte eminentemente colonial, y con unas ideas neoclasicistas, como las que él estaba profesando en su momento, a tal punto que los archivos históricos nos arrojan unas evidencias que podrían dejarnos perplejos, porque él hace un primer viaje a Europa, de donde se trae el resucitado famoso, que habría partido en dos la historia de la iconografía del resucitado, si no solo en Antioquia, en toda Colombia. Entonces, ese primer viaje, como el segundo y el tercer viaje, el último sí quedó documentado, porque al padre Mejía le habrían insistido en que eso no quedara como una memoria oral, en el púlpito cada domingo, o en cualquier ocasión en que él tendría la oportunidad de manera coloquial de contar cómo le fue en Europa. Pues te imaginas el periplo de un cura que tiene que ausentarse mínimo dos o tres meses de su parroquia, pero viene luego como un cibarita cargado de una cantidad de cosas que a todos tendrían que haber sorprendido. Y que conformen en Vigado, con los dos talleres que hubo, el de los Carvajal, también muy formados en Europa, y el de los Osorio, estos no tan perfilados, pero sí muy capacitados, ambos, haciendo casi que de en Vigado una industria de imaginaría religiosa, fruto de esa idea primera del padre Mejía, en donde tanto ese resucitado como otras imágenes empezaron a replicarse y a multiplicarse como arroz. Pues mira nomás las parroquias principales de la arquidiócesis de Medellín, dime cuál no. El poblado, Itagüí, La Estrella, Sabaneta, todas tienen una réplica de ese resucitado. El padre Mejía quiso darle, con ese gusto que tenía, que caducó completamente los criterios y los patrones estéticos coloniales, quiso darle una identidad muy personal, muy particular, y muy única a la Semana Santa del Vigado. Esa última memoria que él lleva a cabo de manera concreta y en un texto literario, da cuenta de que él pensó no sólo la religiosidad, sino particularmente la Semana Santa, con un criterio exquisito desde el punto de vista estético. Hoy los grupos de la parroquia son grupos muy sólidos, son grupos muy firmes en la fe, son grupos muy queridos, muy buenos. ¿Cómo se transmite la Semana Santa a la juventud? Esa parte sí es muy bonita, porque los pasos de la parroquia, por tradición, los párrocos antiguos o de antes, les fueron delegando a familias este trabajo. Y eso ha sido muy bonito. Estas familias han ido pasando de generación en generación, y ahí van empaquetando, pues podríamos decir, a toda la familia, niños, jóvenes, adultos, eso es muy bonito. Jesús de Malacruz somos 14 personas, que nos iniciamos hace 50 años exactamente, la mayoría ya han fallecido, solamente quedamos dos sobrevivientes, Jorge Calle y mi persona. Éramos muchachos de colegio y de bachillerato. En el año 1968, cuando el padre Pablo nos convoca como grupo, y decidimos tomar la segunda estación. El padre Pablo, Villegas, viendo el ánimo de nosotros, y que hacíamos una profesión doble, porque recibíamos las imágenes tipo dos de la mañana, subíamos con esas imágenes, a pie hasta una cuadra arriba de la Plaza de Mercado, lo que era la serie de la funeraria Ochoa, allí armamos el paso, y luego, tipo nueve de la mañana, cargando ese paso hasta Cristo Rey, en ese primer momento. Nos propuso y hace una convocatoria, y a esa convocatoria responden los que estábamos inicialmente en esa estación, y responden las dos familias que le digo, a más de otros feligreses. Se conformó el padre Julio César Jaramillo, fue quien diseñó todo, y realizó este señor Estrada, y me escapa en el momento, Pablo Estrada, el último escultor que tuve enviado en cuanto a imaginería religiosa. Todo bajo la supervisión del padre Julio, y la tutoría de la parroquia. Soy el fundador del grupo Jesús y el Buen Ladrón. Mi labor en el grupo empezó desde el año 1993. Conformamos un grupo de amigos que fuimos acólitos acá en la iglesia de Santa Getrúlis, en el Bigado, en el año 1980, cuando el padre Horacio Salazar era párroco en la iglesia. En el año 1993, con el padre Eugenio Villegas, se pudo sacar nuestro grupo, nuestro paso, Jesús perdona al Buen Ladrón. Desde ahí llevamos 25 años cargando, sacando las imágenes, dejando el paso para que la gente le tenga fervor. El paso tiene un significado muy hermoso, que le hemos enseñado a la gente, que en el último momento de nuestra vida, Jesús nos puede perdonar. Lo mismo que le pasó al Buen Ladrón, nos puede también pasar a nosotros. Que en mi labor, las flores, embellecerle. Ellos siempre me llaman, y me dicen, tía, venga, ¿dónde ponemos esta jardinera? ¿Cómo esto? ¿Qué aquello? estamos trabajando en conjunto todos. No ellos disponen de esto, sino que estamos todos pendientes de cómo vamos a arreglar las imágenes. La permanencia en el tiempo del paso está garantizado porque hay una segunda generación, mejor tercera diría yo, porque es una intermedia, está garantizado porque esos niños como Juan Carlos, que nosotros los vimos crecer, éramos muchachos cuando fuimos el paso, en noviaitos todos, luego vino el matrimonio, vinieron los hijos, y fueron copiando esa devoción. Pues más que copiar, se enseñó. Vuelvo y les repito, soy en eso un poquito cansón, es en familia donde forman valores. El muchacho, el individuo, se hace en familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué son los muchachos? Son el fruto de una formación que han recibido. Esta generación en particular tiene algo muy especial, y es que no es una generación que nació con el grupo. Esta generación fue una generación que creció viendo esa generación del 68 cargar en la Semana Santa, y nosotros pequeños los veíamos y veíamos que eran unas personas, unos jóvenes de nuestra ciudad, que iban con esa fe, con sus cachacos bien vestidos, y anhelábamos estar ahí, pero sabíamos que estar ahí no era relativamente fácil, porque había un tema de hermandad entre ellos. Muchos lo que hicimos era que en esa época la Semana Santa, como decíamos nosotros, se armaba en el Colegio San Marcos, en Envigado, y en los vagos del colegio íbamos los viernes muy temprano en la mañana, tipo 7 de la mañana, a coger espigas. Eso era lo que íbamos a hacer. El primero cogía espigas, ese era el que ese día tenía el derecho a estar con el paso durante toda la procesión. Sí, mi motivación de ser un carguero desde niño, viene también de mi padre, que mi padre fue carguero de los pasos de Semana Santa, pero en la iglesia de San José, en Envigado. Desde ahí me nació a mí el fervor y el amor por ser carguero. Más que todo, hace una tradición, en estos momentos ya mi hijo, que nació en El Paso, porque desde un año, o mucho antes lo estoy llevando yo al paso de Jesús y el buen ladrón, él hizo toda la transición, fue burrero y ahora es la siguiente generación. Desde prácticamente toda la vida he estado involucrado en la Semana Santa y también en El Paso Jesús el buen ladrón. Mejor dicho, desde que nací, desde que tengo uso de razón, estoy colaborando en El Paso. Primero que todo, la formación que me dio mi papá, la fe que tengo, el amor que tengo por Dios, el amor que la tengo por la Semana Santa, la tradición, la tradición, por decirlo así, la quiero seguir, si algún día tengo hijos, pero la mayor, por decirlo así, es el amor que tengo por Dios. El grupo tienen esposas e hijos y ellos vienen y ya hay una que yo, pues de momento, mientras me dijeron de salud, yo sigo con ellos, pero es que yo no les voy a durar toda la vida. Entonces se les ha ido enseñando para que ellas sepan qué es lo que tienen que hacer en el momento en que ya yo no pueda pertenecer más al grupo. Y están los hijos de ellos que ya quieren actuar y hacer algo. Y entonces ellas vienen, tía, préstenos las tijeras, nosotros cortamos flores, tía, preste aquello. O sea que hay interés. Y esa es la idea, dejarles a ellos ese legado. Los párrocos, de una forma u otra, son los pastores y transmiten la fe a las comunidades. Es como cuando tenemos una herencia de papá y mamá, que los padres transmiten herencia a sus hijos. Digamos que el mayor evento que tiene el municipio de Envigado es la Semana Santa, no solo en nuestra parroquia, en todas las parroquias, son alrededor de 23 parroquias donde todas van conformando este mismo ambiente. Y todo esto, además, va fomentando nuestra fe. ¿Por qué? Mientras en esta época muchas personas deciden pasear, deciden hacer otro tipo de actividades, conmigo hay muchas personas que no lo hacemos. No solo los que cargan pasos, sino muchos de sus entornos familiares, hasta sus novias, sus amigas, sus esposas, sus hijos, todos permanecen y se quedan acá, en Envigado, para celebrar en familia, inclusive, la Semana Santa. Nosotros como grupo, como tal, surgimos hace unos 13 años, cuando éramos todavía unos niños y algunos adolescentes, nos motivaba mucho la celebración de la Semana Santa y participábamos activamente y algunos eran paleros, los que asistían a los cargueros. Entonces hablamos con los líderes que hasta el momento lo hacían, los fundadores de la parroquia, y al principio un poco temerosos, nos dejaron, pero nos apoyaban, luego nos fueron paso a paso, soltando las procesiones y el armado de los pasos. Pues, mira, empezamos con dos imágenes, el Señor y la Virgen, y hoy tenemos 13 imágenes que laboriosamente hemos conseguido porque no solamente estamos en Semana Santa, estamos a lo largo del año haciendo actividades como empanadas, rifas, cantarillas y demás, para tener unos fondos y así ayudarle a la parroquia y también tener cómo hacer todo esto que ven hoy. Soy una joven completamente enamorada de Dios, completamente creyente que si yo sigo los caminos de Dios puedo dar mucho más, puedo enseñar, y yo decidí entrar a los grupos de la parroquia porque a través de mi testimonio puedo formar a los jóvenes, tanto los jóvenes universitarios que llevan una vida con una carrera profesional, como los chiquitos que apenas están en su colegio y que están en la edad más crítica que es la preadolescencia. Todo lo que nosotros hacemos con nuestras manos en la Semana Santa fue porque primero nació nuestro corazón. Primero el Espíritu Santo nos movió esa devoción, esa piedad y luego nosotros lo exteriorizamos haciendo estos pasos. Todas las personas que participan en la Semana Santa, cuando ya llevan estas obras tan maravillosas que llevan en sus hombros, las sacan a la calle fue porque primero nacieron en su corazón y eso es lo que va cimentando la fe en nosotros y en las personas que nos rodean. Yo creo que ese es un buscar que nunca terminará, que estamos en un buscar permanente de Cristo, pero de alguna manera lo materializamos con lo que estamos haciendo, además de que en todas ellas van a impregnar nuestro amor y nuestra piedad. Yo digo que es de fe porque yo y me atrevo a decir que mis compañeros hacemos esto sin ni siquiera haberlo conocido. El poder llegarle a las personas y decir que no tan bonito, sino que sintieron el dolor de Jesús cuando fue azotado, por ejemplo, cuando hacemos el paso de la sentencia o del caído o se sienten llenos de alegría cuando tenemos un resucitado lleno de flores o cuando tenemos un espacio como en el que estamos en el sepulcro de recordar ese momento en el que él fue depositado en una tumba y que verdaderamente lo crean y lo practiquen diariamente en sus casas, para nosotros es muy importante y eso hace parte de nuestra fe porque si no creyéramos en que resucitó el tercer día van afuera nuestra fe. Me parece muy hermoso lo que todos estos jóvenes hacen de decorar a los santos, de decorar cada paso, de hacer este sepulcro porque yo siento que es una forma de evangelizar a la comunidad, es una forma de mostrar a través de estos santos, a través de este hermoso lugar que hay un Dios que nos acompaña, que hay un Dios por el que vale la pena luchar y por el que vale la pena hacer cosas maravillosas. Muchos quizás se irían a pasear, ¿cierto? Yo no, porque eso es como una labor que yo le hago al Señor, lo hago con mucho amor y me gusta, siempre me ha gustado hacer este tipo de cosas. Vieras que, o sea, desde el principio mi mamá y mis papás y mi hermana siempre han sido pues como un apoyo que les gusta, obviamente, que uno esté acá porque igual es un ambiente muy sano, la gente que se conoce, que los amigos que uno, lazos que hace acá realmente son gente muy valiosa. Entonces, toda la vida mis papás me apoyaron en todas las procesiones, ellos ahí cargándole en la agüita, ¿cierto? Como para que uno no se desirra, para. De esta forma le demuestro al Señor cuánto amor le tengo a Él. No es un sacrificio, no es como una obligación, sino que es algo que me nace desde el corazón, en agradecimiento de todo lo que Él nos da cada día. Mi mayor satisfacción es sentirme bien conmigo misma, sentir que lo que estoy haciendo me gusta, porque cuando simplemente a ti te nacen las cosas, los haces sin pensar la hora, ni pensar estoy cansado, no, simplemente es algo que a ti te nace desde el corazón y la fe es del corazón. A mí me motiva, me motiva en esta Semana Santa y en todas las Semanas Santas que hemos pasado la fe, la fe que siempre nuestros padres nos inculcaron en la iglesia, en la fe católica, en el amor que uno le coge cargar una imagen, es como decir estoy cargando el peso de la pasión de Cristo. Esa es la motivación, sentir con el peso de nuestras imágenes, el peso que Jesús sintió también al llevar la cruz hacia el Calvario. Si uno no lo hiciera por fe, a uno no le interesaría ni tener cambios, ni esmerarse cada vez por tener algo mejor. Pues, si salía una cruz bien, si no salía bien, entonces mira que eso no es solamente por estar en una calle, no, es fe, es nosotros decir, vea, es algo hermoso que tenemos y vamos a mostrarlo, transmitirle ese pedacito, ese poquito de fe que tenemos nosotros a la gente, que decirle, vea, los jóvenes, los que vienen detrás de nosotros, miren que sí pueden hacerlo, porque es que con nosotros también hay jóvenes, no solamente una cama de viejos que ya estamos de salida, sino que viene gente joven detrás que están viendo de que sí puede haber algo de fe sin necesidad de estar uno arrodillado todos los días rezando. mi mayor satisfacción durante estos 25 años es saber y reconocer que los fieles de Envigado desde pequeños hasta grandes han sido evangelizados de alguna manera por nuestro grupo, de alguna manera los fieles de Envigado nos han seguido año tras año y la mayor satisfacción para mí es que mi hijo siga mi tradición. La mayor satisfacción es primero la celebración como tal, lo que significa llevarlo con mucha fe, pues antes de buscar un protagonismo porque nosotros no podemos ser protagonistas, el protagonista es Cristo, saber que estamos llevando un mensaje a través de unas imágenes. Cuando una persona se acerca a uno de los pasos que nosotros desarrollamos y hacemos queremos que encuentren a Cristo, Él es el protagonista, Él es el que se nos está ofreciendo en cuerpo y alma y en todo su ser en esta Semana Santa y todo el año, entonces cada que una persona se pare frente a una imagen tan maravillosa como esta, que encuentre a Cristo, que sepa que hubo alguien que nos ama tanto que dio su vida por nosotros. Todas las parroquias tienen que ser puntos de referentes de transmisión de la fe y todas las parroquias tienen que vivir muy bien su fe, vivir muy bien su pascua. Yo estoy convencido de que todos los párrocos del arquidióces de Medellín lo hacen muy bien. A una persona del común prácticamente yo le recomendaría tómese su tiempo, mire bien la imagen, mire qué le dice, tómese el tiempo de analizarle, de sacarle un ratico. Si de pronto no le surge una idea piadosa, una oración, al menos dese cuenta qué es lo que está ahí representado. Creo que a todos, al niño que yo me evoco precisamente en esa figura, el niño que va sobre los hombros de su papá a la ancianita, a los muchachos de hoy y que entre otras cosas se pelean por cargar uno de sus santos como a cualquiera de los más escépticos. Bien vale la pena que así se le muestre y se le represente la fe porque creo que no pensará de otra manera. ¿Por qué Envigado es declarado patrimonio inmaterial? ¿Por qué Envigado tiene esta referencia? Yo pienso que es la fuerza laical. Aquí hay un grupo de laicos tan gigante, tan ordenado, tan comprometido en la iglesia y con la semana santa de que esto fue cogiendo un volumen admirable. Este grupo de humanos es muy fiel y muy obediente a su pastor, al párroco. Todo con el párroco, nada sin el párroco. Preguntan hasta lo más mínimo hasta lo más mínimo. No porque no sean capaces de hacer las cosas, son por respeto, son muy respetuosos. La gente de Envigado tiene una cosa muy bonita, respetuosa, delicada, querida, cuidadosa, no son dañinos. Entonces, somos capaces de hablar de tú a tú con tranquilidad, el párroco sin imponerse, los laicos sin imponerse, trabajamos en conjunto, en equilibrio, en armonía y todo sale muy bien. Entonces, ¿por qué es referente? Por la fuerza poderosa del laicado que ha hecho todo ese trabajo. de Envigado Gracias por ver el video.